La Mars se desnuda con Mujer Luna Bella y desmiente a Adela Micha, asegura que la periodista no la corrió Marcela Aguirre, mejor conocida como la Mars, rompió el silencio sobre la relación laboral que no se concretó con Adela Micha, desmintió que la haya corrido e incluso aseguró que la periodista quiso colgarse de su fama después del reto del condón así lo reveló la polémica joven que dejó la prepa, a la YouTube Mujer Luna Bella. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube titulado, Desnude a la Mars, la adolescente respondió una serie de preguntas sobre su vida personal, sus planes a futuro y del escándalo de Adela pobrecita. Para empezar lo de Adela pasó hace un chin arroba almohadilla por ciento y el hecho de que ahorita esté retomando el tema es porque se quiere colgar. Lo hizo justo un día después de mi vídeo del condón y eso no fue casualidad y no, corazón, no me corriste. Adela Micha no me corrió y lo que dijo en su vídeo es cierto, afirmó la Mars después de explicar detalladamente lo que ocurrió y reiterar que no lo importa quién fue Benito Juárez, las YouTubes probaron distintos sabores de condón para rematar con una cátedra, con Mujer Luna Bella semi desnuda, de cómo aspirar un preservativo, porque la educación ante todo. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.